Andrew ¡Ah! ¡Ah! ¡No me la voy adamantela! ¡No, no! No, no me la voy ¡Gracias por ver el video! Oh I am strong. Thank you. Bye. Come on. Yes. I am strong. Thank you. Bye. Come on. I am strong. Bye. Come on. Chicken. Thank you. Bye-bye. Come on. oh come on oh thank you bye oh my god my god come on oh 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 oh spider-man oh ¡Eso es la era! ¡Spider! Thank you! ¡Como! ¡Yeah! ¡Tuba Orem Os! ¡Tuba Orem Os! ¡Yay! ¡Yay! ¡Spider! Thank you all! ¡Como! ¡Tuba Orem Os! ¡Tuba Orem Os! ¡Como! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!